Májestades, autoridades, señoras y señores. Quiero agradecer al señor presidente del Gobierno y a las señoras y señores ministros que me hayan ofrecido el collar de la Orden de Carlos III, una distinción tan vinculada al servicio del Estado y a nuestra monarquía parlamentaria. Desde hoy incorporo su valioso lema, virtud y mérito a mi condición de princesa de Asturias y heredera de la corona. Gracias también, señora presidenta del Congreso de los Diputados y señor presidente del Senado, por concederme las medallas de las cámaras que me unen desde este día tan trascendente a las instituciones que representan al pueblo español, titular de la soberanía nacional. Majestades, autoridades, al cumplir hoy 18 años y alcanzar la mayoría de edad, he prestado el juramento previsto en nuestra Constitución. He jurado desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, así como fidelidad al Rey. Me he comprometido de manera solemne, formal y públicamente con nuestros principios democráticos y con nuestros valores constitucionales que asumo plenamente. Y he contraído una gran responsabilidad con España ante las Cortes Generales, que espero corresponder con la mayor dignidad y el mejor ejemplo. He prestado además juramento de fidelidad al Rey, no solo a su persona, sino también a lo que la corona simboliza y representa, la unidad y permanencia de España. Recuerdo muy bien lo que mi padre, cuando me impuso el teizón de oro. Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola. Servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional. Son palabras que en todo momento tendré muy presentes. Con ese espíritu y con gran sentido del deber, conduciré mis actos en todos los ámbitos de mi vida, atendiendo siempre a los intereses generales de nuestra nación. Observaré un comportamiento que merezca el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos. Y cumpliré con mis obligaciones con total dedicación y una entrega sin condiciones, procurando siempre crecer como persona con el cariño y apoyo de mi familia. Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España. Muchas gracias. 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 Gracias.